Dios está buscando jóvenes Que le adoren en espíritu y verdad Que derramen sus corazones y proclamen la verdad Que se vistan con la almadura y el escudo de la salvación Y se atrevan a conquistar las almas Que perdidas están Que perdidas están Y te diste hoy Yo te guiaré y te mostraré Cosas que aún no conoces Yo te enseñaré Y te sostendré Y abriré tus ojos para que veas Mi poder Para que veas mi poder Ya no tengas más temor En tus labios doy palabra poder Yo te guiaré Y te mostraré Y te mostraré Cosas que aún no conoces Yo te enseñaré Y te sostendré Y abriré tus ojos para que veas Mi poder Para que veas mi poder Eh, 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 eh Juventud despierta Ahora es el tiempo, este es el momento Yo abriré tus ojos para que veas mi poder Eh, 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 eh